También hay confusión entre algunos automovilistas que transitan en la zona norte de Monterrey. Resulta que cerraron la gasa que conecta de Ruiz Cortines con Bernardo Reyes. Y vea usted el congestionamiento e insisto, la confusión. El cierre de la gasa que conecta de Ruiz Cortines a Bernardo Reyes con dirección hacia el sur en el puente Rube complicó a los automovilistas y a choferes de camiones de carga que circulan por la zona. El cierre obedece a reparaciones por problemas en el pavimento, lo que obligó a automovilistas y sobre todo al transporte pesado a hacer rodeos por dentro de la colonia Hidalgo, provocando confusión para algunos conductores. Según los vecinos de la zona, hace algunas semanas se instalaron vallas en ambos lados de la conexión para prohibir el paso vehicular, luego de que surgieron varios hundimientos y desprendimientos. Hasta el momento, el municipio de Monterrey no ha llevado a cabo ningún trabajo de rehabilitación en serio, solo lo que pudimos apreciar es que colocaron barreras metálicas para impedir el paso a los vehículos. Las desviaciones implementadas son, circular por la calle Felipe Guerra Castro al interior de la colonia Hidalgo, para después tomar la calle José Mariano Salas y utilizar el retorno con dirección a la avenida Bernardo Reyes. Recuerde manejar con precaución y despacio, de esta forma evitaremos accidentes automovilísticos. Harry Márquez, Noticieros Televisa.